Ah, ¿tienes otra? No. ¿Entonces? Y ya vámonos. No, pues es que yo se le iba a decir. ¿Pero para qué? Por eso no quería jugar. ¿Pero entonces a él no lo quieres? O sea que, si no juego no me doy cuenta, ¿a qué? ¿O cuándo se lo ibas a decir? Pues después, ya que tuviéramos tiempo para hablar bien. Pero amiga, ya casi te alivia. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita de Xuniendo Infieles. Porque ustedes me lo exigen, porque ustedes comentan y quieren que sigamos premiando la fidelidad. Estamos aquí en las calles del centro de Guadalajara para ver si encontramos parejas que quieran jugar con nosotros y ganar mucho dinero demostrando su fidelidad o pues descubriendo su infidelidad. Así que ahorita pues hay muchísimo calor, hay muchísima gente. Venimos con toda la actitud para premiar la fidelidad. Así que si te quieres enterar de todo lo que encontramos en las parejas, en los teléfonos, en este video, quédate hasta el final para que no te pierdas nada. Acompáñenme. Amigos, ¿son pareja? ¿Son pareja? ¿Sí o no? Cambian a gusto aquí en Asombrí. Sí. Porque mira, ya todas las parejas se andan yendo. ¿Cómo tiempo llevan juntos? Dos años. Dos años. A ver. Súper rápido porque ya no traemos baterías, porque ya se andan calentando las cámaras, porque todo un caos. ¿No les gustaría jugar con nosotros y ganar dinero? Pues yo sí. Yo no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Tú tienes cara de fiel, ándale, te llevas 500 pesos cada uno y ya. Ándale, ¿va que juega? No. ¿Por qué? ¿Qué? Pues para que ganen dinero. ¿Y qué vamos a jugar? Les voy a revisar el teléfono y les voy a dar 500 pesos a cada uno por revisarlo. ¿Por mí sí? Pues a ti. Pues los dos. Comenzamos contigo y después la convencemos. Sí, perfecto. Bueno, mira, nada más nos ponemos de pie. Modesta, modesta padre. Ok, entonces ¿cómo? Brian. Brian va a 500 pesos para revisar tu celular, ¿sale? ¿En estos dos años no han tenido problemas, nos han separado, infidelidad, nada? No, nada. ¿Y ya iban juntos o apenas andan en eso? Sí, ya vi. Andamos viendo. De juntarse ya. Ok. ¿Es el primer niño o ya tienen otro? No, es el primero. ¿Tienes? ¿Mestiger? Sí. Ah, es que no lo has actualizado. Yo lo andaba buscando moradito. Lluvia Martínez, ¿quién es? Esa es mi tía. Gracias. Le diré a Adriana. Oye, ¿me va a prestar dinero? Ajá, ajá, sí. Las cosas privadas no las leo. Nada más las cosas de infidelidad. Omar, ¿Noemí Serrano quién es? Esa es la esposa de mi primo. Le dice... Ah, bueno, ya está. Sí, los huesos de la entrepiernas. Dice que eso dura 15 días, que se le va a aliviar. Ay. Ok, chido, bro. Gracias, sí. Ok. Sí. ¿Sí se ve bien? Ok, Noemí Rey. ¿Joselin González quién es? ¿Joselin González? A ver. Ah, esa es mi prima también. Oye, es Brian. Mande. Hola, hola. Gracias. Nada. Ahí quedó. Y ver, Yasenia, ¿quién es? Mi tía. ¿Te dolió? Sí. Se la dejé a mi abuela ayer. Era, no me dolió. Ok. ¿Qué cosa? Un tatuaje. Ah, ¿tienes un tatuaje? Ajá. ¿No me quieres hacer uno a mí? Pues si te vas a embarazar, amiga, luego te puede hacer daño. ¿Te alivias? Dile, ya que te alivias, te hago los que tú quieras. ¿O no? Sí. ¿O no dejas que tenga un tatuaje? No, sí. ¿No tienes tatuajes? No, es este. Ah, ¿ya te quieres hacer otro? Pues sí. ¿Te hace vicio? Eso de los tatuajes. De hecho, Aide, Yasmin, Garnica. ¿Por qué le dijiste hola y no te contestó? Porque causa de un problema con mi tía, no más, pero así. Arely García, Berenice Tapia, Lupita Ramos, Brenda, Mariana, Felipe, Manuel Páez, Ángel, Ángel, Abigail Gómez, ¿quién es? Es uno de trabajos de mesa. Judith, ¿ADR quién es? No, a ver. Ah, pues nada, es una prima también. Entonces eres fiel, si se ve como que eres bien fiel. ¿Pax no tienes? No. ¿No? Nada. ¿Ni de ustedes? No. Lucía López, ¿quién es? Esa es una amiga. Acabo de fallecer por un tumor, ajá, ajá. ¿Es un amigo o quién? Ah, sí, falleció un amigo. Jennifer, Sarai, Adrián. Pues no, vamos a ir a tus fotos, ¿va? Súper rápido porque yo ya he expuesto varias parejas y ya ando todo cansado. Fotos, Ángel, ¿estas quiénes son? Ah, esas son mis primas. ¿Las conoces? A ver. Ah, sí. ¿A las dos? Sí. ¿Y por qué se tomaron fotos con tu celular? Porque se los prestas y como pues no tengo nada malo. ¿Ellos quiénes son? Esa es mi prima, la misma de hace rato. ¿Sales con ella o qué? Sí, de hecho sale mucho así que a pasear y todo. ¿De quién es esa mano? Esa es mía. ¿Y por qué traes una? De hecho es sorpresa eso que estás viendo. Ah, entonces no. Sí. Pues por eso no dije. No, así como ¿de quién es? Porque sí me imaginé, entonces mejor me callo. ¿Ella quién es? Esa es mi prima. ¿Y por qué la estás besando? Ah, nomás un beso en el cachete de primos. Mira, se tomó muchas fotos con la prima, abrazadito. Sí, me caí bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿No le hablas? No. Sí se ve, a mí también me quedaría bien gorda, que bueno. Y no es por meter cizaña, pero sí es de que luego la prima se le arrima. Pianza con la prima. Ajá, corazoncito, besito, pues uno nunca sabe. Ajá, ajá, partidos. ¿Ella quién es? ¿La prima también? Ajá. Que ahorita si tienes por ahí una foto besando a la prima, ya hay. Sí, ya. Ya hay todo. No, muchas fotos aquí. Na, na, na. Ah, ok. B y Eli, más fotos, memes, más memes, 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 memes a todo lo que dan. Perfecto, ok, vamos a ir. Ah, ya revisé tu Messenger, ¿verdad? Ya. Ok, vamos a ir a tu WhatsApp. Chorizo, ¿quién es? Un amigo. Doña, ¿quién es Doña? Una señora con la que juego fútbol. ¿Y por qué no hay conversación? Nada más. Hola, ok. Y ya no hay conversación, una llamada perdida. Ah, es que casi siempre es lo que ella tiene en la mañana de marcarme. ¿Y borraste la conversación o qué? Yo casi siempre ella me marcaría. ¿Pero la borraste o qué? No. Otro chorizo, ¿quién es? Ah, es el mismo. Tillo, ¿este número sin registrar quién es? Ese es la hermana de un amigo. Márcala, checo, dile que me marqué. Ah, sí, ¿qué te dijo? Ella no le contestó. ¿Este otro número sin registrar? Patrón, recuerde que me mandó un número de... Ajá, ajá, no sé. Son cosas del trabajo. Piña, ¿quién es piña? También del trabajo de mi patrón. Manten las fotos de unos carros. Dile a mi mamá que yo se va a quedar. Ay, ¿por qué se escucha así? Ay, se va a apagar. Pato, Fátima, Doña Sandra, Nasa, ¿quién es? Ah, es un amigo también. Palo de los tatuajes, de hecho. Flaco, Lupe, América, América, ¿quién es? Es una amiga. Agrégame, soy América, hecho. Oye, ya no le contestó. Liliana, ¿quién? Mi hermana. Ay, no, pues no. No, ya es... Todo lo que... Ándale, aquí. ¿Cómo? ¿Te pagó? Ah, no, no, hay un amigo. Bueno, pues aquí está tu teléfono. ¿Me das 500? Ay, ya estás en el dinero. Se me anda terminando de tanta regaladera. ¿Cómo dijiste que te llamó? Esmeralda. Esmeralda. Va, 500 también por revisar el tuyo, ¿sale? No, yo no, pues ya, con eso. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Tienes miedo o qué? Ahí van las policías, ¿eh? Si eres tíquero, ahorita les hablo y te llevan. No. ¿Qué eres, no? No, pues no, ya vamos. ¿Piensas a lo que esconde? ¿De qué no? No, pues, ¿para qué? Ah, tú no querías jugar ahorita que llegamos, ya acordé, ¿sí, no? Que te dijiste luego, sí, ella. Ay, no, así que vergüenza. Ándale, pues, que nada debe, nada tiene, ¿no? Ajá, no vinimos hasta acá, hasta el kiosco de embalde, amiga. Ándale. ¿Dónde está tu celular? ¿Los traes escondidos? ¡Rayo! ¡Desde este edad! ¡Me lo robaron! ¿Quién sabe ir por andar de bromista, amiga, si te lo robaron? Ya que no lo encuentro. Igual vamos a comenzar con tu mes sin hierba. ¿Quién es Alejandro? ¿Quién es Alejandro? A ver. No sé. Ah, le preguntaste de algo que me vendía. Ah, es una ropa. ¿Ceresoto quién es? No sé, es el que me manda muchos mensajes, pero... Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? No le contesta. José Jaques, ¿quién es? Tío. Muchas gracias, tío. Le mando un video. Felicidades, mija. Buenas noches, qué bien. Sí, nada malo. Sofía, Yassi, Lula, Luis G. Pérez, ¿quién es? Es un amigo. Hola, hola, muchas gracias. De nada, lo que necesites, si Dios te acompaña, en esta nueva misión, ¿de qué? ¿De tu embarazo? Marilu, Valeria, Violet, Lore, Níñez, José, Jimena. ¿Junior quién es? Un amigo también. ¿Credi que era? ¿Qué mente tan sucia y un payasito? ¿Qué era? ¿Un estado? No, es que subió un estado de una plancha, pero pensó otra cosa. Sí, ya estoy viendo. Sí, no. Noami, Blanquita, Giovanni, Madá. Nada interesante, vamos a ir a tus fotos ya súper rápido para que ya se vayan también ustedes. Ándale. Ándale. ¿Manda? No, qué guapo, me sorprende. ¿Que no tiene nada malo o qué? Comida. ¿Él quién es? Un amigo. ¿Lo conoce? Sí. Una amiga besándose, fajas que iba a comprar. ¿Él quién es? Mi hermano. ¿Sí? Sí. ¿Él quién es? Mi mismo amigo. ¿Y por qué andas tomándote fotos con él? ¿Se fueron a la playa o qué? A unas albercas. El cumpleaños de un amigo. ¿La vio? No. ¿Por qué no le dije? Pues, ¿para qué? No le tienes que avisar. No. ¿Quién sabe y pasa algo allá y él ni enterado estaba que había salido tú? No, pues él confía en mí. Pero sí se ve muy extrema esa foto. Mira, aquí tienen una foto y están acostados. ¿Qué andaban haciendo? Nada. ¿Lo conoces a él? ¿A el amigo? Sí, de vista. Lo he visto pasar varias veces por la casa. ¿Vive por ahí cerca donde vives tú también? Sí. Tiene muchas fotos con él. Mira, acá tiene otra amiga. ¿Sales mucho con él o qué? Pues salimos a cotorrear. Nos conocemos desde chiquitos. Mira, muchas fotos. Así como tú con tu prima, él con tu amigo. Haz de cuenta. Mira. ¿Pues qué tiene? Nada más. Tenían la foto del balneario. Muchas fotos de aquí con una niña. ¿Esa niña quién es? ¿Es ser lo tuyo? Mira. Mira, con el amigo, más fotos. Estas son de diciembre. El amigo, ese es... Es mi hermano. Con sí. Mira, te iba a decir que sí. Ándale, mira. ¿Por qué tú se la tomaste? ¿O te la mandó? No, yo se la tomé. ¿Qué estabas haciendo con él ahí? Se me... Estaba mi mamá. No estábamos haciendo nada malo. ¿Y cómo casa? Sí. Toda mi familia lo conoce, no manches. Menos tú. No, menos yo. Mira, aquí tiene otra foto con él. Bueno, él, de él. En puro shorts. Acá tienen fotos abrazadas. Voy a revisar tu WhatsApp. Va para ver qué platicas con él. Este número sin registrar, ¿quién es? Ay, no veo. Ah, es un amigo. Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Voy llegando a casa. ¿Qué onda? ¿Ya tienes a tu bebé? Todavía me faltan cinco meses. Me faltan cuatro. Qué bueno. Sí, nada interesante. Carla, ¿mi bizcocho quién es? ¿Es tú? No, es un amigo. Ah, el de las... Sí, aquí ya le van a hacer el de las fotos. Pero ya vi que ya le mandó las fotos del balneario. Le puso... Oye, hola hermosa. Buenos días. Hola bebé. Oye, no sé qué hacer. No sé cómo decirle a este vato. No, nada. A ver, espérate. ¿Tienes...? O sea que no es tu amigo. Mira, le pone. Oye, o sea que está desesperada. No sé cómo decirle a este vato que no es el papá de mi bebé. Pues no es necesario que se lo diga. Solo déjalo y dile que me amas a mí. Es algo difícil. El lunes no podré verte. Pues saldré con él. Ay, pues tú tienes mucha confianza con tu prima. Pues yo ni sé ni lo que hace. Es mi prima. ¿Y qué? Entonces, ¿tienes cosas que ver con este? ¿O él es el papá de tu hijo o qué? Pues sí, él es el papá de mi hijo. Ya, y tú no tienes nada que ver. Le pone. Ay, mi niña, está bien. Me avisas el día que te desocupes para ir a verte. Preciosa y cualquier cosa que ocupes para checarte. Me avisas, corazón. Te amo. Está bien, bebé. Igual, al rato te confirmo si podemos vernos hoy. Yo también. O sea que andabas con él y empezaste a salir con el otro. Te embarazaste y le dijiste a él que era de él. Sí, pues de hecho, él ya vive conmigo. Ah, pues eso no te has juntado con él. Sí. Pues es que desde cuando se lo quería decir. Por eso no quería jugar. ¿Y él que nada más para que mantuviera a tu hijo o qué? No, pues es que yo se le iba a decir. ¿Pero para qué? Por eso no quería jugar. ¿Pero entonces a él no lo quieres? O sea que si no juego no me doy cuenta, ¿o qué? ¿O cuándo se lo ibas a decir? Pues después, ya que tuviéramos tiempo para hablar bien. Pero amiga, ya casi te alivia. Pues sí, pero... No, no, no. Antes no lo esperaba de ti, eso la meta. Pues yo te dije que no quería jugar. ¿Quieres que se lo siga revisando o ya hay que...? Sí, ya, sí, ya. Ya sí, amigo. ¿Qué te dije que no quería jugar? Cámara. Ven, pues hay que hablar. Ven. Ven. Ven aquí. Ay, ¿quieres que no se vaya a caer? A ver, se le sale el chiquillo aquí. Bueno. Amiga, ¿te lo pasa? Pues sí. Yo no creí que ella fuera a ser así y que estuviera echando mentiras o algo porque se veía como muy sincera y todo, pero... Pero bueno, creo que lo estaban... Bueno, sí, lo estaban engañando en el aspecto de que el papá del niño era otro. Ya ustedes escucharon. Perdón que haya habido tantos cortes y movimientos de micrófono, que el celular, que la cámara y esto y lo otro. Pero es que está, de verdad, está haciendo demasiada, demasiada calor aquí en Guadalajara. Está todo muy fuerte, entonces, pues se sobrecalenta la cámara, la otra cámara, todo. El receptor del micrófono, o sea, es un caos. Por eso es de que los muevo a la sombra y trato de hacer todo esto para que no se esté interrumpiendo tanto, pero pues me es imposible. Y no puedo tener a la pareja aquí haciendo que me esperen hasta que se enfríe la cámara, entonces pues tengo que buscar la manera de seguirle grabando. Pero pues bueno, esto es así. Tenemos que improvisar y todo el show. Pues esto es lo que se ve con esta pareja. Vamos a ver si alguien más quiere jugar. Si podemos seguir grabando y seguir poniendo la fidelidad. Y pues, gracias por ver este video. Acompáñenme. ¿Cómo están? ¿Son pareja? Sí. No les cae el sol aquí. Yo me vengo muriendo de calor desde hace rato y ustedes aquí están bien a gusto. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Seis meses. Ah, seis meses apenas, poquito. ¿Ese tiempo que llevan juntos no han sido infieles? ¿No les has descubierto alguna infidelidad o algo? Ni tú a ella. No. ¿Le revisas el teléfono? No. ¿Y tú? No. ¿Se ven diario o de vez en cuando? De vez en cuando. Como hoy. Ok, mira, yo creo que para que las cámaras se pongan acá, nosotros nos ponemos más acá. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? A ver, poquito, nada más que no le dé el sol arriba porque luego... ¿Ahí? Ok, entonces, ¿con quién? ¿Contigo o contigo con quién comenzamos? Yo. Bien decidida, amiga. ¿No eres infiel segura? No. ¿Cómo me hiciste que te llamas? Arely. Arely, va, 500. Todavía ni te ofrezco y tú ya me diste tu teléfono, ¿verdad? En decidida. No, amiga. No, para que me ofrezcas. No, no te lo doy. Quién sabe, ya te lo revise. Te digo, ay, te iba a dar 100 pesos. Bueno, 500 por revisar todo tu celular, ¿va? Sí. Messenger tiene... Ah, sí, aquí está. Vamos a comenzar con tu messenger. Montecita, Esmeralda, Jimena... ¿Neto Muñoz quién es? Un señor de donde trabajaba antes. Le pone, hola, hola. Le pone, estás bien chiquita, mamacita. ¿Por qué estás tan linda? ¿Por qué te dice eso? No sé. ¿Trabajabas con él antes? Sí. Amiga, ¿y te agarró mucha confiancita o por qué te hablaste? No, yo creo no me reconoció, yo no le contesté ya. Fátima López, Carolina, Damaris, Hugo Ramírez, ¿quién es? Un amigo. A ver, yo quiero ver. A ver. Le pone, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y tú me da gusto, ¿qué haces? No le contestó, gracias, de nada, sí, gracias. ¿Y tienes novio? Le pone él. Ella le pone, sí, ya, bien, súper bien, me da gusto, y ahí quedó. Ah, Naye, este número tan raro, bueno, un usuario muy raro, Ester, Natalie, Leslie, Johnny Guzmán, ¿quién es? Un amigo también. ¿Qué lo conoces? Sí. Le pone, apenas vamos a ir al tianguis, sí, a ver qué se te pega, le pone ya unos tít, los quieres, pues viniendo de ti, todo quiero. Por eso. Pues lo único que le puedo dar a los demás que no sean mis novios. Ah, o sea, que ella sí te hace respetar, sí se hace respetar. Le pone, luego, luego, ahorita estoy ocupada, bueno, cuídate, te dejo a tus cosas y ya está bien, igual. ¿Viven juntos o algo así? No. ¿No? Bueno, quién sabe, hay personas que llevan poquito tiempo y ya viven juntos. Lupita, Rubí, Dani Cabrera, ¿quién es? Ah, pues, no. Hola, hay unos corazoncitos. Brian Nieves. Ah, sí, es un amigo. Le pone, ¿qué pasó? Se estrelló el Kiko, pero están bien. Se estrelló el Kiko, o algo así te dijo. Ah, bueno, sí, hoy juegas, no, esas fotos son de otro día. ¿Qué juegas? Fútbol. Ok, ¿te gustó porque juegaba fútbol? Ok, Adrián. ¿Ve quién es? Pues uno que tengo en el face, pero no le hablo. Preciosa la niña que me olvida y ya no me quieres, o sea, que si te conoce entonces. No, nunca lo hablé. ¿Y por qué te dice que si ya no lo quieres? Pues porque antes sí le hablaba, pero ya no. ¿Y borraste la conversación? ¿Eh? ¿Borraste la conversación? Porque no hay, mira. ¿O sea, y eso da? ¿La borraste? No. ¿Se mandó un pack, verdad, o algo así? No. No, eso está muy raro. Está muy raro, está poniendo raro esto. Juan Jesús García Zaragoza, ¿quién es? Uno de, en la secundaria que iba. Bueno, pero llevan seis meses, ¿verdad? A ver, estamos, ajá, tres, es que empezaron como diciembre, noviembre, octubre, como en octubre, más o menos. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias y tú, me da gusto, qué bueno. Hola, nada, ahí quedó. Bueno, esto es de enero todavía, Ángel Olivares. ¿Quién es Ángel Olivares? Un amigo también. Le pone, sí, ¿y qué, de dónde eres? No te acuerdas de mí, le pone ella. Ah, ya sé quién eres, es que no te conocía. Y eso, es que no vi tus fotos, apenas las acabo de ver. Oh, está bien. ¿Quién es? ¿Un amigo de dónde? De, por mi casa. ¿Y no le hablabas y le empezaste a hablar apenas o qué? Él me habló. No, yo no le hablaba. Santiago Gutiérrez. Alberto Guzmán, ¿quién es? Un amigo también. Yo, hermano del otro Johnny Guzmán. Ok. Disculpa si me apagó el ser. Alexander Chiquis, ¿quién es? Una amiga. ¿Es mujer? Sí. Ok. Brenda Gutiérrez, Samuel Hernández, no hay nada. Elizabeth, Misael BC, ¿quién es? Un amigo también. Muchísimas gracias. De hecho, ahorita iré a la farmacia San Basilio. No sé si quieras que nos veamos. Anda. A ver. A ver, a ver. Aprovechando que iré para allá a comprar algo. Ay, es que no sé si me dejan, chale. Pero de verdad, muchas gracias por preocuparte. Sí, lo haré. ¿Para qué se iban a ver? ¿Eh? Le pone él, te quiero muchísimo y estoy para ti en todo un corazoncito. Y si pudiera hacer algo ahorita mismo, lo haría con mucho gusto. ¿Qué le contaste o qué? Ah, pues es que me peleé con mi hermano. ¿Y por qué no le contaste? ¿A ti no te conté? ¿Y por qué no le contaste a él? ¿Soy esto? De diciembre. Pero pues ya andaban ustedes saliendo. O sea, cuando empiezas a salir con una persona, pues le tienes que tener confianza y contarle tus problemas y que te ayude. O tú no le cuentas a ella. Sí, a veces. Dulce, Luis, Reli. Ok, ya esto es más antiguo. Vamos a ir a tu WhatsApp. Que diga, a tus fotos. ¿Tienes packs solo? No. ¿No le mandas packs? No. Cuando se están conociendo, se suelen mandar packs así como de que, no, pues mira, así soy yo, como Dios me trajo al mundo. Y ya habrá que decir así, sí o si no. Esas fotos. ¿Te hiciste un tatuaje? Sí. Ok, memes, memes. ¿Él quién es? Mi hermano. ¿Sí? ¿Juegas ahí mismo tú también? Sí, son mis hermanos. Una quinceañera. Fotos de la familia. Quizás con tu uniforme. Amiga. ¿Eso las pones de estado o se las mandas a alguien? No. No, no se las manda a nadie. ¿No te las manda? Ni a mí, imagínate. Lo peor. ¿Él quién es? Pues mujer. Sí, son del fútbol. Ok. Ajá, ajá. ¿Esas fotos a quién se las manda? Es mi prima. Ah. Anda, de que una mano, más tatuajes. ¿Eres tú? Sí. Es bien chiquita ahí. ¿Ya es muy antiguo o lo siente? No, hace como cuatro años. ¿Y es tu hermano? Sí. Ok, entonces, 19 de enero, 20 de enero. ¿Ese brazo de quién es? De mi hermano. ¿Y ese? También. ¿Sí? No, pues no. ¿Está muy tatuado tu hermano o qué? Sí. ¿Va? Ay, amiga, rata, así vas a andar también tú, así también como yo, mira. Ándale, aquí te hicieron un tatuaje de amigas. De hermanas. Ah, de hermanas. Es así, es reciente porque traes tus mechoncitos todavía rositos, ¿sabes? Pues va, no, no hay packs ni nada interesante. Vamos a ir a tu WhatsApp, ¿sabes? Sí. Aquí está. ¿Por qué con huella? Para empezar, ¿por qué con huella? No más. Para que si él no te lo pueda revisar o qué. No. ¿Flaco quién es? Él. Ah, sí, hasta esta camisa traes ahorita la de... Está la misma. Con eso. Concha. Cristian Corazoncito Azul, ¿quién es? Mi primo. Oli, Oli Arely. Sí, listo, ya te agregué. Bueno, me mandas solicitud para jugar. ¿Este número sin registrar? Mi sobrino. Métete, juguemos. ¿Te la pasas jugando o qué? Sí. ¿Y también estás jugando con él? No. Él sí lo quieres, en serio. Brian, ¿quién es Brian? Mi hermano. Te habla mi mamá, dile qué pasó, no hay nada. Sí, Alejandra. Juan, ¿quién es? Mi cuñado. ¿Hermano de él? No. ¿Se apagó? Dulce, Capu, Princesa. ¿Este número sin registrar quién es? Ah, es un amigo también. Le pone, ganaron, sí, 3 a 1. Hola, amiga, ¿sí fuiste a jugar? Sí, no, ¿por qué, amiga? Ya no voy a ir. ¿Ya te saliste? Sí. ¿Por qué no la dejaste jugar? ¿Es que siguieras jugando tú o qué? Que si es malita. Víctor Chivas, Puro Amor, ¿es un grupo? Sí. Nieves, ¿este número sin registrar quién es? Ah, es de la selección en la que estaba. Ok, te pidieron una foto. ¿Mi papá es tu papá? Sí. ¿Este número que bloqueaste quién es? Ah, es un muchacho del fútbol, pero... Pues, me va invitando a salir, mira, ahí es el 15 de febrero, un día después de la muerte de la amistad, le pone. En serio, no quiero problemas con él, le pone ella, o sea, me imagino que contigo. Si no te animas, nomás a ir a cenar, o el sábado ir por una nieve, o ir a comer algo después del partido, es que quiero, le pone ella. Es que no quiero verme, pero ni nada de eso, pero no quiero que me le interpreten las cosas, no pasará nada, será en buen plan. Dime, te la piensas, ¿verdad? Ándale, anímate, ¿sí o no? Y lo bloqueo. O sea, que sí te respeta. Queriendo y no, sí te respeta. Le da entradita, pero ya al final, nada. Mom, Sule, Brenda, aquí estos números sin registrar, ¿no? Pues no, amiga, aquí está tu teléfono, me das 500. ¡Quinientos! Pues no creas. No, te adivistas de 500. ¿Cómo me dijiste que te llama? Luis. Luis. Y va también 500 por el tuyo, ¿sale? Mira, ya se me acomodó otra pareja ahí donde acabo de exponer a una. Ahorita vamos a ir otra vez para allá. Va, 500 por revisar el tuyo, ¿sale? No, te vas a revisar, a ver. ¿Qué tiene contraseña? Todo. Me hace que joder que tenías huella en el WhatsApp y él tiene contraseña en todo. Javier, Alexis, ya. Ya está en Messenger, me lo dejó, ¿eh? ¿Qué es que en Messenger, pues qué tiene contraseña? Aileen Villanueva, ¿quién es? ¿Eh? Una amiga. ¿De dónde? Le pone. Huevona. Le mando unas caritas. ¿Sí me la vas a lavar o no? ¿Qué te iba a lavar? La ropa. Le pone. ¿De cuánto estamos hablando? Le pone ella. Le pone él. Te va a ir bien. Le manda unos fueguitos con unos diablitos. ¿Sí crees? Vas a querer para llevar. Nomás imagínate. Le pone él. Luego le ve. Ella le manda unas caritas con babas todavía. Él le pone. ¿Te puedo dar una adelantada? Le pone sí. Le pone ¿vienes o voy? Ay, mejor luego. Ja, ja, ja. Cualquier cosa me mandas mensaje por aquí porque no voy a tener WhatsApp. Se me fregó el celular. Ah, cuando tenga otro te mando WhatsApp. Jasmine, estoy bien. Es que me robaban mi cel, pero estoy bien. Pásame el número para marcarte. ¿Quién es? Una amiga. ¿De dónde? De por mi casa. ¿Sabes que se hablaba así? No. ¿O que llevaba a que le lavaran la ropa con una así? No. ¿O que te iba a lavar? La ropa, pues qué más. ¿Y por qué dijiste que le iba a ir bien y que hasta para llevar? Pues dinero para llevar, porque le iba a pagar. ¿Crees? Y apenas es la primera conversación, imagínate. Ahorita va a estar la galería llena de packs. Gilberto, Nasa, Margarita Vega, ¿quién es? Eh, no, es una señora. Tía. Ah, ¿es tu tía? Sí. No me mandó nada. Ay, las tías. Por eso mejor ni le presentes a tu familia. Luis, Tere Valle, ¿quién es? Mi hermano. Ok. ¿Nathalie, quién es? La del Recursos Humanos de mi trabajo. Muy bien. Albañilería. ¿Mónica Valdés? Eh, no. Andaba buscando trabajo. Andaba buscando trabajo. Paola, también de trabajo. Daniela Rivera, no hay nada interesante. Mixi Herrera, también de trabajo. Enero, diciembre. Un contacto que te bloqueó. Le pregunté a mi mamá y me dijo. Hola, buenas noches, trabajo. Ya estás, eso que sí. Ok, vamos a ir a tus fotos también, ¿va? Ah, las fotos no tienen contraseña. ¿Quién le mandas esa foto? Ahí estaba nomás una tomada. Ay, ahí está. La pusiste de estado. Sí. ¿Te golpearon o por qué traías ahí moreteado? Sí, ahí era. Ah, yo creí que era cuando te habían robado. No, no. Aquí, muchas fotos de un niño, unos documentos. Ah, tienes un hijo. Sí. ¿Tú sabías? Sí. ¿Y lo quieres con todo y el niño? Ok, a ver, nos hacemos poquito para acá. Pues no. Capturas aquí. ¿Dónde por qué tomas esa captura? Toman solas esas. Ajá. Además es que por bajar el volumen se aprieta. Así también ahí, ¿no? Mi hijo le toma capturas también. Sí, te creo, a mí también me pasa eso. Tengo así al rato un montón y las abuelas ando borrando. Puras cosas aquí que... Es que mi hijo toma muchas cosas. Se lo prestas mucho. Ajá. ¿Vive contigo o por qué? No. ¿O cuando lo ve? Cuando lo veo. Sí, pues no. A ver, estoy viendo si hay un pack o algo. Pero no. ¿Y todavía hablas con la mamá del niño o no? Con la mamá, papá, como lo deje ver. Ah, ok. De hecho, ni te fijaste en el messenger. Estabas platicando con ella. No. Pero pues ahí es donde hablo. Sí, pues es que yo nada más revisto como lo sospechoso. A ver, vamos a ir mejor a tu WhatsApp. ¿Por qué se está trabando tu celular? ¿Así es? Está caliente. Sí. Ahorita se me apagó la cámara dos veces porque se calentó también. Contraseña. Vamos a empezar. Puros piratas. Hermanitas, ¿tu hermana? A ver, amigo, ¿está para acá? Aquí, aquí. Es que a medias como que me ha calor. Me agobias. Es como de que... Ok. ¿Concha? ¿Quién es Concha? La novia de un amigo. Le pone, deja ver, es que no contesta, pero ya está en línea y no contesta. Márcale, no contesta, voy a ir ahorita, anda con tu jefa. ¿Vas a dejar el dinero? Eh, si cargaste... Eh, pues no. Ajá, ajá, Dani Trabajo, Luis Cuevas, Chora, Kiko... Eh, te llegó un mensaje. Ese número sin registrar, ¿quién es? De una amiga. ¿De dónde? Pues no la conozco, dice que me conoce, pero sabe. Hola, disculpa por la pregunta, pero ¿quién eres? Un guapo, le pone ella. ¿Y cómo sabe si no tengo foto? Anda, dime quién eres. Y le pone... Le mandó una captura de que sí tenía foto él. Le pone, no manches, ¿de dónde sacaste esta foto? Porque en mi WhatsApp no está. ¿Y quién, en serio, dime quién eres? Ya te dije. Dime tu nombre. Es tan difícil decir tu nombre. Paulina. ¿Y de dónde te conozco? De por la 46. De vista. Me gustaste. ¡Qué atrevida! Le pone, ¿y quién te pasó mi número? Uno de tus amigos. Dime quién. No pasa nada. Se dice el pecado, no el pecador. ¿Y tienes novia? ¿Estás juntado o qué? Le pone él. Ándale, dime. Tú debes de saber si dices que me conoces. Le pone él. No, solo te he visto de vista. No sé si te has casado o qué. Pero si tienes novia para dejarte en paz. O sea, ofrecidita pero sincera. Luego le dice él. Dime, ándale. ¿Quién te dio mi número? Y te respondo. O te marco para saber quién eres. Uno de tus amigos de los de Mara. Nadie tiene mi número de ahí. Pues me lo pasaron. ¿Quién pues? Oye, ¿qué pasó? Y ahí quedó. ¿Quién es? ¿No supiste? Pero tiene foto de perfil. ¿No la conoce? No. Y se ve así como medio cachondona. Como así. Como... Como así. Pero educadita. Porque pues le dijo. Si tienes novia no te molesto. O sea, fuera otra. Este número también sin registrar. ¿Quién es? Una amiga. ¿De dónde? ¿Ya viste? Amiga, ¿de dónde? Pues una amiga. Luego le pone. Dile que hola. Que cómo está. No mando audio porque ya están dormidos los abuelos. Y son bien especiales. ¿Cómo qué? Sí, te creo. Son de carácter fuerte. Sí, te digo no te enojas. Me aprendí bien muchas cosas. Dime. Que el padre de los niños se iba a casar. Que yo lo iba a demandar. Y iba a ser un problemón. Y todo esto está pasando, amor. ¿O no puedes? Ah, entonces esta es tu ex. Ah, es otra. Ah, es una amiga. Oh, no. Pues está bien, amor. Le pone él. Luego. Ya hay muchas más cosas. ¿Ya te bañaste, amor? ¿Qué más? No, ya me dio. Mejor mañana antes de irme al trabajo. Pues sí. Pero te queda más lejos de ahí, ¿no, amor? Como ocho o siete minutos. Más cerca. Ya me dormiré flaco. Ya tengo sueño. Pues está más lejos. Pero llegó más rápido por el tren. Sí, está bien. Descansa. Pues sí. Buenas noches. Te amo. Amor. Igualmente, corazón. Te amo. Buenas las tengas. Y noches no se diga. Igualmente, amor. Te amo. Muchos corazones. Te amo más, mi vida. Yo también te amo. Ya te dormiste. Puro, te amo. Te amo. ¿Quién es? Es una amiga. ¿Sí? ¿Qué le dices te amo? ¿Y por qué? ¿Hablan como de que tienen ahí? ¿No es tu ex? No. Le pone a la una de la mañana. Andas bien conectadota. Ándale. Y ahí empieza de tóxico. Sí, me quedé bien dormida como a las doce. Porque me marcó mi amiga con la que trabajo. En veces le pone. Dice. Ella era la una. Me fijé cuando me levanté. Y según tú ya te ibas a dormir. Le mandó un audio. Como que de la amiga. Mándame los videos. Ya. Pues sí. ¿A qué hora? ¿A qué borraste? Para nada. Te lo mandé. Sí, me has de tener bloqueado. Que no me sale en tus estados. Claro que no. Amor. ¿Por qué tanto amor si es una amiga? No sé. ¿Cómo no vas a saber? De cariño. Jessica Corazoncito. ¿Quién es? Una amiga también. O sea que tú a tus amigas les hablas así. Porque esta también. Mira. Hola princesa. Un corazoncito rojo. ¿Cómo has estado? En todo el día no hemos hablado. ¿Cómo está tu fula? ¿Cómo está? Ah no. Le pone ella. O estás con la fulana. Le pone bien corazón. Y tú. Es que estoy trabajando. No puedo hablar. No. Ni ganas dan de estar con ella. ¿Con quién? ¿Con ella? O con la otra que estaba platicando. Le pone. Pensé que estabas con ella. No sé por qué. Le pone que ya no le habla. No es impedimento para estar juntos. No preferiría estar contigo. Él le pone. Sí. Yo quiero estar contigo. Pues es que no sé por qué. No lo has hecho. Ella está fea. Por eso te viniste conmigo. Yo te puedo dar muchas cosas. Yo lo sé. O sea. Es ella. Están hablando de ella. Le pone. Sí. Yo lo sé. Ella tiene la culpa de que tú estés conmigo. Al rato que la vea la voy a terminar. Sí. Tú estás mejor. ¿Y por qué no se lo dices de una vez? No tardes tanto. Por esos corazones. Al rato que la vea. Yo también la convenzo para que no te vayas. Espero amor. Pues ya es mucho. ¿Ya lo verás tú o qué? Sí. Está bien. Ya está listo de tu trabajo. Salgo a las seis. O sea. ¿Ella qué? ¿Ella qué? ¿Estás saliendo con ella? Es una amiga. Amiga y amiga y amiga. Pues son mis amigas. Mira. Yo siento que esta es como que la ex. Porque están hablando de que se iban a casar. Y un niño. Esta. Pues dice que es la amiga. Ya estás viendo tú ahí. ¿Qué están? Te dijo ella. Están hablando mal de ti. Y él no te defiende. Pues esto ya es su hermana. Y si te fijas. Ya no hay conversaciones. Son todas. Este lo eliminó. Le mandó una foto de ella. No me tienes agregado. Por eso no me sale. Y ya no hay conversación. Perla. Sí. No hay nada interesante. O sea que estás hablando con tu ex todavía. La mamá de tu hijo. Y. Estás saliendo con. Vas a salir con Jessica. Vas a salir con Jessica. No. No son mis amigas. No más. Y así le habla a sus amigas. No es cierto. Cómo no amigos. Si lo estamos viendo. ¿Qué? Pues. No sé qué pienses tú. O sea ya no hay nada más que revisar. Ya te leí lo que tiene nada más aquí en WhatsApp. En fotos pues no tiene nada más que la de su hijo y él. En Messenger pues también ya viste lo que tiene. Aquí está tu teléfono. Aquí está tu dinero. Ah pues. ¿Entonces que ya ibas a terminar conmigo ahora? No. Pues ahí le estás diciendo. Ahí vas a terminar. No, no eras tú. Entonces. Ah, tienes otra. No. ¿Entonces? Ya vámonos. Entonces. Espérate. Oye. Ven. Si quieres quítalo. Ya se está grabando todavía. Para acá, para acá. Bueno. Mira la bajaron y ando. Pero pues bueno. El tipo si tenía. Con la ex. Con una. Y lo peor de todo es que estaban hablando mal de esta. Eso es lo peor de todo. Lo que más me da coraje. Que. No, es que ya está bien fea y que no sé qué. Pero pues bueno. Vamos a ver si alguien más quiere jugar. Y seguir premiando la fidelidad. Acompáñenme. Bueno amigos. Esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden que muy pronto vamos a estar por su ciudad. Así que déjenme aquí de abajo en la cajita de los comentarios. De qué ciudad son. La ciudad que más comentada esté en este video. Es la ciudad que más pronto vamos a visitar. No olvides que si quieres saber si tu pareja te es infiel. Me encuentras en Instagram, Facebook y en todos lados como arrobaoficialdiegomoreno. Y ya pues me mandas un mensaje. Así yo te voy a ayudar a descubrir si tu pareja te está engañando. Gracias por ver este video. No olviden darle like. Comentar qué les pareció. Compártirlo en todas sus redes sociales. Y. Pues. Bueno. Esto es así. Nos vemos en un próximo video. Un próximo video. Un próximo video. Un próximo video.